3 Llegaste como un rayo deslumperante de luz Yo andaba por el mundo sin amor ni quietud Mis ansias ya se habían refugiado Entre las ruinas de mi pasado Traías en tus ojos, en tus labios voz La cálida promesa de un futuro mejor Tus manos y mis manos se encontraron Y nuevamente palpitó mi corazón Tú, con la magia de tu amor y tu bondad Tú, me enseñaste a sonreír y a perdonar Ves, yo era un grito de rencor En el trágico final de mi desesperación Ves, todo aquello se esfumó como bromas en el mar Al llegar la luz del sol Tú, milagrosa musiquita de cristal Tú, me enseñaste a sonreír y a perdonar Tus besos, tus caricias, tu ilusión y tu fe Hicieron el milagro de borrar el ayer Aquel lejano ayer ensombrecido Que nunca, nunca, nunca más ha de volver Tú, con la magia de tu amor y tu bondad Tú, me enseñaste a sonreír y a perdonar Ves, yo era un grito de rencor En el trágico final de mi desesperación Ves, todo aquello se esfumó como bromas en el mar Al llegar la luz del sol Tú, milagrosa musiquita de cristal Tú, me enseñaste a sonreír y a perdonar